Hola chicos como estan? Mi nombre es Matias y hoy les traigo el capitulo numero 2 de Dragon Ball Kakarot donde lo habiamos quedado, aqui, de hecho como dije lo grabé al tiro y ahi veo cuando lo pueda subir, vale? vale, avancemos yiii osea, lo estoy grabando al tiro, no se para que sirven estas cosas, pero lo voy a tomar y cuando suba el capitulo 1, me van a explicar, vale? quiero saber como huele mas rapido no hay una manera que huele mas rapido? ah! con el triangulo de este dedo? ahi que hagan, Kame House vamos Bulma! una enterrada prodigiosa, ahora te me ha enseñado a la escuela de la Tartaba, Kreele y ahi trata el maestro Roshi escondido hola! y quien es ese niño? la verdad que parece que aqui no se entera no, aun todavia no ah si, soy igual es mi hijo es mi hijo la cara de bulma es tu hijo? no? su nombre es Gohan tortura duende maestro Roshi Gohan, asi que le pusiste el nombre de tu abuela eh? je vale, vale dice hace mucho que no me se grite ve y habla con el lo que veo aun no puedo volar por lo que veo vamos a explorar un poco antes de hablar con Krilin para ver que donde va ya mejor que salude todo si se eso pero quiero ver lo que mire Kukui Bulma ayuda a la doctora de regresar al mar para demostrarle su gratitud y recuerda que les presenta al maestro Roshi siiii el maestro Roshi recomienda a Goku con la nueva voladora y hay uno con la esfera de droga que cuelga de su cuello que hagan ya tomamos una vamos a hablar con Krilin Goku, has estado entrenado ultimamente? bueno, no tengo como no tanto como quisiera mil se enoja bastante si entreno demasiado a ver a lo que me refiero no, nada en serio no hay forma de engañarlo verdad no hay forma de engañarlo doctor Roshi parece que me olvidaron que el entrenamiento es algo que se hace al diario no solo en ocasiones especiales mmm debería moverse aprender, jugar, comer y descontar todos los días esa es la forma de la esa es la forma de la escuela Torko si no me equivoco en anime en el doblaje latino le dice eso cuando pelea con el el pájaro no puedo discutir eso con eso bien, para asegurarme de que ninguno pierde su entrenamiento a diario les preparo un pequeño desafío vale ok ah vale ya tenemos al master Roshi para añadir lo aquí ah es para acá ah pero aún no tengo algo que que por que sale brillante esto vale no se ve lo que es ok uff eso fue agotado dice historia secundaria esto es que te va a un pilar azul en el campo de en campo o habla con un personaje que tenga un icono exclamación azul para iniciar una historia secundaria si completas la historia consideras identidad objeto de valor emblema de armas algunas historias secundarias solo se pueden cancelar en el momento de terminar con personajes hay que tratar de hacerlo cuando quieras vale esto es lo que igual quiero lo que pasa es que naturalmente yo grabo le quiero decir que yo voy a grabar solamente la historia principal pero cuando haga directo a lo mejor voy a hacer directo con mi voz y si mi voz para que vean que hago y todo lo mejor se lo puede complicar con ciertas personas que si tienes problemas para buscar una presta atención a la vista y cambio de personas a la con Kiki otra vez ah vale miren por ejemplo este ya tiene una exclamación así que así que si hago directo por ejemplo mañana o en la tarde o en la tarde eh el día 7 con eso por el capítulo 1 en la tarde eh voy a estar pasando esto pero a lo mejor no 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 lo grabo con con eso con la voz espera hola maestro maestro que esto te toco que maestro ah y te quedas mirando vale dice Goku se que el maestro Russell lo mencionó antes pero te digo que el entrenamiento es muy importante sabes no puedo permitir desperdiciar toda la fuerza que obtuvo así que planeé retomar una rutina muy exigente entiendo entonces lo que me estas diciendo es que quiere pelear conmigo contigo jaja quizás en otro momento primero me voy a construir un entrenamiento sin medición mental puedo entrenar dentro de la cabeza quien te dio una medalla de lo intentare vale vale vamos a ver que hace eso me dice Grilling supongo que es lo mismo que hice cuando peleamos con Figuera al principio ah aquí están vale solamente me aparece Goku vale dice rafaga de energía consecutiva ah puedo obtener poderes a lo mejor vale 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 ahora tengo nivel 2 también vale en lo último minuto Ah, esto es lo que no salió con Picoro, sí, pero... Pero, a ver, ¿deje de un golpe a cuerpo? A ver... Ah, me puedo proteger. Vale, vamos a poner ese estado, ya que no lo hicimos antes. Bien. Ahora muere, gusano. Vale, listo. Poder nuevo. Aprendiste a rebajar de energía. Ya, ok. ¿Y cómo se coloca? Vale. Vale. Ahora con G-Lint de nuevo. Ok. Pero... Ehhh... No... Personaje debe ser. Aquí. A ver, 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 a ver. Acá está. Esto es lo que diría de Mojar. Kamehameha. Ahi está. K-Kidama. Aún no puedo. A ver. Miren. Kamehameha. 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 Ahí está el Kaioken. Kaioken. Super Saiyajin. Super Saiyajin. Super Saiyajin. Lo que no me sirve mucho es esta, entonces la cambiamos, golpe de meteoro, golpe al cuerpo tampoco me sirve mucho y le damos golpe medio, vale, listo, vale, usted igual diga menos ahora las técnicas porque no cacho, tiene tu apariencia pero es tan fuerte como tú. ¿Seguro que quiere continuar la historia? Si para eso estamos, y luego vemos lo de la historia y eso. Oye papá, ¿qué es eso? Oye papá, ¿qué es eso? No estoy seguro. Un cubo de terror más fuerte del mundo. Lleva una vida feliz. El aumento de nivel de cómo incrementar el número de ataques que puedes realizar. Un cubo de terror más fuerte del mundo. Ah ya va, eso es interesante. Y me voy a meter. ¿Qué es eso? No hay un meteor. Raditz. Aunque nadie lo quiere la verdad. Pobrecita. Pobrecita. Voy a poner ese papel en mute, para que no me siga estorbando. Silencio. Justo como lo pensaba, la criatura de este planeta sigue conmigo. Creo que Ruta no está fallando. ¿Qué? ¿O qué? Reservador. Tienes un poder de pelea de 5. Eres una basura. Oh. O qué? El mejor planeta es el medio de la tierra. Es lo mejor que este planeta puede hacer. El mejor говорил. Él no está. Puede que es. De acuerdo. Está ahí. ¿Cakaroto? Aquí de Tarticoro Ahí anda ¿Qué demonios? Podría haber sido eso Señor Picoro Ahora parece que lo controlamos, ¿no? No, primero L3 Después se consuelve, así que no es cuidado L1 Cuando esté en el campo primero, tengo una para buscar Vale Vale, vale, vale Vale ¿Y cómo subo para arriba? Ah, con este, vale ¿Qué es eso ahí? Bueno, vamos a volar Vale Ya, vamos a perder un rato Cata Para acostumbrarnos a... Vale 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 Remate, vale Ese Vale 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 A ver A ver Basta Vale 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 Y ya, 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 ya. Muere. El launch. ¿Qué miedo me paga? Mira el launch Ya vale Vamos a Vamos a Vamos a Tenemos que ir Aquí Parece que no era Kakaroto Kakaroto ¿Quién diodo eres tú? ¿Acaso quieres morir? Te sientes muy poderoso Un poder de pelea de 322 Lo admito Pero ni siquiera me servirá este calentamiento ¿Cómo te sueldo? A su estimarme Veamos si puedo derrotarlo ¿Qué nivel 3? ¿Nivel 3? ¿Cómo voy a derrotar a nivel 3? Por favor ¿Cómo puedo derrotarlo a nivel 3? Vale Muere Mario gusano Muere Lo metí Ahora sí Te tengo Vamos, pícoro Otra vez Le remate algún ataque No puedo derrotar a nivel 3 No puedo derrotar No puedo derrotar Independen Te搬as De об Gonna Subtitulado Lo metí Te搬as No puedo es Seguro que ahí, vale Vale, subí de nivel Quiero que me tienen que decidir ahora Cómo subirte el nivel, porque no cacho, güey Bien, ahora a mí te voy a mostrar Lo que es una técnica de verlo Este detetor pedagógrafo más grande tiene que ser Kakarot La cara de Piccolo IMPOSIBLE ¿Quién diablo es ese tipo? ¿Y a dónde se dirige? Bien, ok Tercer Rivera de una extraña nave espacial de algún de corte de la galaxia Un hombre misterioso con una especie similar a la de Kaku Hace una aparición Bocate de Terracir Derrotó casi sin esfuerzo a alguno Y filtro a uno de los logrados más familiares de la Tierra Yo creo que la voy a terminarla cuando Cuando Goku y Raditz Habla con Piccolo, vale Porque Tampoco quiero hacerlo video tan largo Para así Grabar más Y subirlo más seguido, vale Mírate nada más Kakaroto A cómo has crecido Ustedes han sido idénticos a nuestro kakaroto A Bardak Dime Kakaroto, ¿qué significa esto? Se supone que deberías exterminar a todas las personas de este planeta ¿Y quién es Kakaroto? Es el que conozco No eres de este asqueroso planeta Tú necesitas en el planeta ¡Bellita! Eres miembro de un orgullo Orgullosa En la raza guerrera de los Sankichi Y eso no es todo Sois tu hermano mayor Ravik Miente, no es cierto Hace mucho fuiste enviado A este planeta de Kakaroto Para erradicar a todos ser vivos Los alienes viajamos por el universo En busca de planetas Con un buen ambiente Y el humano de todos sus hábitos Pero Si puedes vender a este planeta A un precio muy alto A los planetas tan débiles Como este Matamos a la vez En clientes Como tú Y por suerte Parece que aquí tienes una luna Espera Espera ¿Qué hay con la luna? ¿Qué tiene que ver? No te hagas ser tonto Los ayeres libriamos a nuestro verdadero poder Con la vida y luna llena Ya saben No sé de qué hablas Creo que quieren estar lo correcto Estos son los de lo peor Mi nombre es Kukwe Soy de la Tierra Ahora lárgate Y llévate Estos sonidos contigo Te le llenan mis rabios Lo cierto Y debería callarme Para que así ustedes Lean tranquilo Yo lo voy a leer mentalmente Mejor Lo siento Y eso es cuando te recuerdo El planeta es tan bueno Como nosotros Si nos juntas Tienes la divertida que es aquí Además No siente Cómo corre la sangre Desde allí Por tus venas Bien, como quieras Esa pequeña cola detrás de ti Esto dijo ¿Verdad? Creo que te lo pedí de resto Hicieron chida Gohan lo hicieron un poquito más largo Yo creo Debería ser un poco más chidito Vale No te llevas a Gohan No te llevas a Gohan No te llevas a Gohan Ni nada Con Goku Goku está a nivel 12 O Raditz está a nivel 4 ¿Cómo voy a ganar a Raditz? ¿Cómo voy a ganarle a alguien Está a nivel 4 No te llevas a haber No te llevas a la Vale, ya estoy entendiendo como pelear un poco más Vale, lo remate Listo Tú es que el tan serio pronuncié es lo mejor que puedes hacer Dale Maldito Maldito Desvuelve a mi amigo Maldito Maldito Esa Sí, puede que tenga razón Sí, puede que tenga razón ¿Puedo realmente confiar en ti? ¿Cuál es tu angle en todo esto? No, 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 no No, 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 no Los cronios están fuera de la imagen, si acabo de resucitarme de ti, entonces el mundo será mi para el descanso. Estás malo si piensas que voy a dejar eso suceder, pero por ahora, supongo que tenemos que reunir las fuerzas. Supongo que realmente no hay que llegar alrededor de eso. I think... Vale. Vamos a ver los detalles. Tiempo de definición. Combo macho 24. Ah, eso debo mejorar. Vale. Vale, la capilla de historia, brujol de bronzo, delante de cedar, avista para du... No, eso no es necesario. Una elegante, truco cerrado de la alta marquilla. Bebida. ¿Eh? Eso no me voy a revolucionar lo que son las fuerzas que me acabo de tomar una. Coloco... Coloco un objeto de revolucionario en la paleta de objetos. En la paleta de objetos. Ah, vale. Objetos... No puedo utilizar. Cuadrado. Triángulo. ¿Qué va a ir más? Lo añadí, ¿cierto? Genial, gracias Bulma. No se vale que no hubiera ser. Vamos. Bien, chicos. Lo voy a dejar hasta acá. Para poder reeditarlo. Y aparte... Ya tú sabes. Resiste, cojas. Vamos por ti. Ahora sí. Capítulo 2. Equipo Supremo de la Tierra. Al rescate. Y aquí terminaremos. Dice, luego de llegar hasta cierto punto de historia, al principio comenzar a viajar con otro personaje. Estos personajes que van a apoyar pueden apoyarse de forma. Se los combate así que no. A ver. Dice. ¿Puedes hacer capítulo de apoyar a su lanzo? Una ayuda de suprateca durante la combate. Se metido oprimido. R1. Para ir a poder apoyar y oprimirme. Ok. Dice. Puede moverte hacia otras áreas de termapas del mundo para acelerar a ellas. Oprime triángulo en la patria de armada. Vale, vale, vale. está guardando, esperame que guarde, vale y se dirige hacia la Ducar en el motor de moda ya, tenemos que ir ahí a ver que hay en esta isla, a ver si hay algún malito no hay ni contra vale a ver si hay una persona va a pelear para para poder vamos a saber si hay una persona va a pelear para que lezca un pico, pero bueno, esos chicos suscríbanse, dejen el comentario y también ayudenme y ya saben que si 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 hago el directo el 7 en la tarde y no me escucho porque a ver familia, amigas y voy a estar pasándolo a estar pasando la historia aquí está online y eso, vale y eso suscríbanse y ya nos veremos en el siguiente capítulo de en el siguiente capítulo bye bye un que está bien aquí Gracias.